Estamos reportando desde la frontera, la echadura, mi gente. Vamos a punto de cruzar Migración y El Salvador y entrar a Guatemala. Para toda la gente que está aquí pendiente, estamos aquí recorriendo con la caravana salvadoreña. Para los que pensaban que esto era broma, esto no es broma. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por el apoyo. Aquí andamos apoyando también nosotros. Ahí a ver hasta dónde llegamos. Pero nosotros vamos a ir. Estamos dando puestas. Pues sí. Ahorita están ahí. Ya voy a pasar todo aquí. ¿Vale a ver? ¿Vale a ver cómo? Entonces hay que esperar a los demás para pasar. ¿Ah? Ya te dieron tu ticket. ¿Ya te dieron tu ticket? ¿Para pasar? Hay que hacerla. Entonces para que lo vea mi gente ahí lo también en carne propia. Aquí esto no es ningún invento. Aquí estoy en la frontera de la H dura con Guatemala. Y vamos allá rumbo hacia Estados Unidos, México. Yo no sé para dónde voy a dar. Pero lo que sí es que vamos para arriba. Vamos para arriba. ¿Por dónde estás viendo la fila? Permiso. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí. Ay, gracias. Siga, ahí, siga, ahí, siga, 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 siga. ¿Sí? ¿Cuál es el día? ¿Por qué? Ya pasamos aquí. Ya pasamos aquí. Sí. Le dices agua si te quiere. Dime agua. Quiero agua. No sobra, va sobra. Gracias, gracias. Ay, disculpe, disculpe. ¿Terminó la venta ya? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y para dónde va? ¿Y eso? Ah, ¿la venta? ¿Le fue bien? ¿Ha calmado? ¿Pero usted es de El Salvador o usted es de Guatemala? Ah, de vero. Vale, pues, salud. ¿Y vos vas para la venta? ¿Ves ver allá? Nosotros mentirianos así como vos andamos. Pero vos no te registraste. No, es que nosotros somos de la echadura. Somos de la echadura. Entonces nos lo dejan así, pasar. Sí, a nosotros nos lo dejan así, tranquilamente. Ella es mi esposa. Ey, quiero salir en todo. Ahí está, ahí está, salud. ¿No te vas todavía? No, me voy a cruzar. ¿Ahorita vamos? Sí, démosle. Sí, vaya. Está bonito este paisaje, mira. Hermoso, hermoso. Solo quiero compartir un poco de este panorama, mi gente, para que vamos apreciando un poco de nuestras tierras, ¿me entiendes? Y ahorita vamos a entrar a Guatemala, mi gente. Entonces aquí vamos con todo. Aquí vamos aquí apoyando a nuestros hermanos en cualquier manera o forma que se puede. Se les agradezco a toda la gente que nos ha estado apoyando en el camino. Muchas gracias. No, estoy aquí para que conozcan la gallina guatemalteca, mire. Ahí para que las conozcan, porque ahí la gente allá en El Salvador no conoce las gallinas guatemaltecas. No, es que esta es una gallina guatemalteca, ¿verdad? Vaya, mire, para que la vean. Porque allá solo ven la gallina salvadoreña y entonces aquí para que la vean. Mira, todavía está dispierta, mire. Ahí está, esa también le va a saber. Vaya, mire, también. Vaya, pues, feliz tarde. Feliz tarde, gracias. No, yo solo voy por aquí para documentar el viaje, solo para eso voy. Sí, yo soy, yo soy yo mismo. What's good buddy? Hey man. Hey, you made it up here quick bro. Let's pull the car. That's great, that's great bro. There's lots of people that don't want to be photographed, right? You know why? Because they're savages. No, they're just scared. No, they're savages. I'm savage. Really. Hey, there's a lot of people, they need me because they got that brand. Yeah, exactly, exactly. Grab shoes, leaving loose ends. It's real. Yeah. I leave you, I tell you. Hey, how are you? It's good, we're going to have to eat something. It's a lot of food. We're going to have to eat. We're going to have to eat. We're going to have to eat something. How are you? 3x10. 3x10. You didn't change? Here I got 6 pesos. I got 6 pesos. I got 6 pesos, I got a dollar. I got a dollar. Yeah, they're going to have to eat something. 7. The same. How are you selling? 5 pesos. 5 pesos, we're going to buy them. But they're all green. There are green? No, I want them green, but they're green. There's a half. Look where they're selling something good, food from here. It's ware, right? Now we don't have food. It's a lot of soups. Crazy? Yeah... Fuck! la comida casera no se puede encontrar ahorita y la cena de pupusas vamos a estar toda la noche peneñando en el mismo puesto yo ahorita quiero andar conociendo mira por la primera vez tienen taquitos las muchachas mira tal vez ahí me voy a comprar unos taquitos esos cabrón hacen buenos tacos también yo agarre el pundón ahí atrás estaba uno mira esos tacos huelen rico mira esos tacos huelen rico ya no había movimientos entonces significa que allí hay pero los vemos también hey estos tacos look good como están? están con todos con los tacos pues? ahí llega ah? como tienes la orden masizo? 3x10 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 mejor comida dame dos órdenes solo de res ahí el de res y el pastor el de res y el pastor cual esta mejor vio? dime vos cual es tu preferencia? el de res el de res ok pues vamos a ver dame dos órdenes de res por favor vio vamos a ver si es verdad aquí andamos documentando vio todos los tacos chapines que los vamos a echar ahorita ahí esta el hombre también esperando los taquitos miren es que no ya le vamos a echar la gallito pero tranquilo lo vamos a comer los taquitos y le echamos una gallo ahí ve ahí ve eso mismo no y el agallo ahí esta la tienda pero tranquilo 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 vamos a ver si cenamos con estos taquitos aquí estamos en chapilandia saludos a todos los chapines a nivel mundial porque yo sé que ustedes están en todos lados como los salvadoreños pues si mi gente aquí estamos esta hermosa noche mira ahí están preparando los taquitos pues si mi gente gracias a dios llegamos con bien y aquí estamos aquí en guatemala como que se llama aquí vio? aquí es ciudad de varado ciudad de varado? ciudad de varado oh Pedro de varado entonces aquí estamos aquí vamos a pasar la noche que lente hoy este es el primero? gracias hermano no mi gente gracias a dios vamos a comer o vamos a ver si comemos estos taquitos para poder estar mas o menos hey gracias hermano un poquito de limon sus hermanos Samuel, Raquel y Ovenina le ha pedido marcha 10 de la mañana mmm esta buena esta buena esta buena esta buena este es el primero este sí pica este sí pica este sí pica este sí pica este es el料理 ay este venido están buenos los tacos buen provecho gracias están buenos estos tacos, están riquísimos yo creo que el toque de estos tacos es lo agarran de los mexicanos a veces se los vienen aquí a la escuela pero definitivamente están mejores que los de El Salvador 3 tacos por 10 que sale yo lo que voy a hacer es me voy a comer esto me voy a echar una gallo y después regreso y me como otra horna voy a comer esta horna y me voy a tomar una gallo, una a dos gallos ahí vamos en el centro que van a decir vamos a ver 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 aquí vamos en la caravana ya llevamos como 15 minutos caminando no sé cuánto tiempo vamos a caminar pero nosotros vamos aquí para que vean y aquí que van, están regalando comida o que aquí pasamos a la fecha me van regalando comida, están aquí mirá estamos aquí, estamos andando ahí vamos a ver vamos a ver muchas gracias gracias, gracias que Dios vaya que Dios vaya con ustedes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hey, hey, hey frenemos ahí, hombre ¿a dónde va el Chele? espérense espérense soldada caída hey, ¿por qué van acelerados por Chele? soldada caída soldada caída en el barco vamos a ver bien, cuidado porque hay muchos hoyos en la calle 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 vamos a ver vamos a ver cabal muy rápido y que abastemos favor vamos vea el balón animo maestro 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 mamon ven ¡Vamos por la USA! ¡Vámonos, mi amor! ¡Vámonos, futura esposa! ¡Vámonos, futura esposa! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Que Dios me la bendiga! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi amor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, futura esposa! 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 ¡Vá Estoy grabando la tenue Este es cabrón Este es cabrón, miralo, ahí va, miralo Eso es malo, el video Chiquito ¡Vamos, pasemos el helicóptero! ¡Ay, ay, ay! No puede pasar el gol Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí caben dos en esta moto Aquí caben dos Aquí caben cuatro Bueno mi gente, aquí los detuvimos Para brevemente Para disfrutar de esta cerveza Estamos aquí, miren, los ven bien sudados Ya llevamos como una hora Hora y media caminando Los detuvimos a tomar una cervecita Nice Tenemos que apoyar la economía local Ustedes ya saben, donde quiera que voy Eso es lo que es Salucita Aquí vamos cabrón Es de churros un poco diferente Dale ¡Cala! 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 Bueno, vamos Para ir para el viaje ¡Cala! ¡Cala! ¡Calmado! 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 ¡Vamos! 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 Finalmente llegamos gracias a Dios aquí a Skuinla Después de estar ahí caminando salimos de allá Pueblo Ponterizo con El Salvador de Guatemala Salimos como tipo 6 de la noche Nomás nos comimos los taquitos y los venimos Y hasta ahorita que va a ser medianoche vamos llegando aquí Gracias a Dios no sé qué vamos a hacer pero aquí estamos Gracias a Dios estamos con bien y ahí vamos, ahí vamos Tuve algo fuerte esa caminata ¿Te voy a decir algo? La caminata se va a hacer La caminata se va a hacer La caminata se va a hacer A las 4 de la mañana Pasa por ahí y vamos a la calle Pasa por la temática Así que descansemos un rato y nos levantamos a las 3 Y está el buso ahí para que se ve más El bus cobra 12 dólares El bus cobra 12 dólares El bus cobra 12 dólares Estamos aquí El bus supuestamente viene a las 4 4 de la mañana Entonces vamos a ver si dormimos Un par de horitas aquí en la calle Como toque pues Me despido Ya me voy a acomodar aquí un poco mejor Vamos a pasar un par de horitas Vamos a descansar Como muchos lo están haciendo Feliz noche Saludos y bendiciones Les quiero Saludos Ahí viene la caravana Vámonos para los Estados Unidos Las caravanas samadureñas El buscamos Las cariñas Las cariñas Las cariñas Las cariñas Para los otros Paso El buscate Lo estáis Estoy cansado ahorita ¡Vamos! 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 Subtitulado por Jnkoil